¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que tú que estás viendo este video te encuentres muy bien. Hoy te traigo un mini tutorial de este cut crease que tengo aquí, perfecto para el diario y te tengo 5 opciones de labial de la mano de Real Hair Cosmetics. Al final te voy a estar dejando los swatches de los labiales y ahora vamos a pasar con el tutorial. Pero antes no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que están por venir. Yo soy Naomi, no olvides darle like a este video si te gustó. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Para mí, un placer siempre estar con ustedes. Besitos a todos. Bye, bye.